Bienvenidos, bienvenidos al Silkan Soya, en una edición más de Finanzas Albor y estoy acompañado de dos personas. Voy a presentar a la primera por nombre nada más, porque incluso a lo mejor ustedes lo pueden conocer. Se llama Arturo González Romero. ¿Qué tal estás Arturo? Gracias por venir, además tan elegante, no como nosotros. Bueno, mi partener siempre viene elegante, no como yo, que es Gabriel Junípero López, que además tiene una maravillosa EACI, que se dedica a temas de inversión y de asesoría. Y supongo que por eso está este señor, cuya empresa se llama AMG, con nosotros, porque nos va a contar algo muy interesante. Que ya conozco, pero lo vamos a contárselo a ustedes, ¿no le parece? Arturo, acuéntanos quién eres tú, que nadie mejor que tú para contarlo. Es director general de industria, ex presidente de la Comisión de Energía de la OCDE, y muchísimos cargos más. Profesor de la Cátedra de Análisis y Economía de la UNED, si no me equivoco. Tengo memoria de vez en cuando todavía. Cuéntanos. No, no, poco más. Ahora mismo he regresado a la universidad, básicamente, ya hace unos años, y también pues habiendo un punto a unas actividades, incluso, privado, de lo que puede ser, sobre todo, actividades industriales, no, en la universidad, en la universidad. Te llevo aquí con este señor, que tiene hipertensas de soya, así que nos vas a planear aquí la posibilidad de entrar en una inversión dentro de tu empresa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se hace a la empresa? Sí, bueno, en la empresa no estoy de lleno, que estoy en el medio universitario. Entonces, asesorarles, ¿no? De temas, sobre todo, relacionados con todo el ámbito de desarrollo de proyectos. Claro, ¿no? En particular. Y, en consecuencia, pues, gran parte de, como con la vista de muchos años, pues gran parte de ese asesoramiento tiene que ver con la financiación. Y esa es también la relación que nos afecta. Bien, el ir apoyando proyectos, herramientas de energía renovables, y sobre todo, con la moción de financiación para los clientes, ¿por qué? Al final es lo que estamos intentando tener un proyecto fundamental para que este país, pues, vuelva a desarrollar, vuelva a desarrollar, porque pueda ser toda una rama industrial importante a partir de nuestras grandes capacidades de energía renovables. Y, en particular, de energía renovable. Notablemente, siempre se ha puesto ejemplo, ¿no? Pero que la insolación, por decir así, de vida en España, es el norte de la humanidad. Tenemos factores naturales que nos pueden llevar a tener claramente una oportunidad, como ya he comentado, de aprovechar una oportunidad de crecer rápidamente en este sector, si las condiciones para el mismo, que no son, hoy nos vamos a ver, no son relativamente complicadas, si realmente se plantean, una de ellas también es la administración de gobierno, ¿no? En el sentido de la seguridad jurídica, para estas inversiones, que son inversiones. En el sentido de la seguridad jurídica, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, hace relativamente poco tiempo, pero hace 25 años, tenía la empresa que ya se planteaba a 12 países y representábamos a EG, ¿vos recordáis de las avaladoras de EG? Tanto también tenía una dirección industrial. Entonces, hablando con la gente de lo que no es posible, que no podamos entender nada de un catálogo así de gordo, que va hasta aplicaciones marítimas, creo que para... Y muy maneras, vos acabas de dar ese ejemplo, ¿no? Que tenemos que crear una industria porque curiosamente, estás hablando de producir energía sin tener petróleo o de mínimo petróleo, ¿verdad? Y es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Esa fuerte dependencia que tenemos del petróleo, que hemos tenido, normalmente, es una oportunidad. Yo creo que ya lo detectamos y detectaron los gobiernos, en su momento, cuando se empezó un poquito ya a fomentar todo este desarrollo, ¿no? Era una palanca, ¿no? Entonces, aquello fue una palanca que tuvo un boom relativamente importante, la burbuja, etc. Y yo creo que, en cierto modo, se crearon miedos y se crearon una mala imagen de lo que podía ser un sector industrial, ¿eh? Un sector industrial con capacidad de crecimiento, de creación de empleo y, sobre todo, ¿no? De tener ese nivel tecnológico en Europa. Eso lo ordenaron algunos gobiernos y tal, como una especie de moratoria, y paralizó. Es una pena en ese sentido. O sea, empresas como la que yo represento un poco aquí, y algunas de ellas, que encontré bien Gabriel, pues son empresas que podían haber crecido mucho más, que podrían haber, y prácticamente han estado paralizadas en relación con la llegada del nuevo gobierno. Bueno, hace breve tiempo, realmente se han empezado a desaparecer estos miedos. Yo creo que han empezado a ver incluso también con el apoyo del Europeo, ¿no? Porque, por lo tanto, también está haciendo que se cuide este sector, se están creando objetivos para la eliminación de los dos, y los de las empresas energéticas, y ahí os metemos en el ámbito de la generación verde, y de las que hay probables e importantes, y que hay que cumplir. Y todo esto está ayudando a que estos miedos, de lo que se refiere a la parte política de nuestro país, y de lo que se refiere a los objetivos globales, o lo que se refiere a los objetivos globales, o lo peor, hagan que desaparezca y que haya una visión importante de un sector con fuerte capacidad de crecimiento, y salió para también. Debo hacer un inciso aquí pequeño porque porque de hecho, de al principio de lo que estaba bien interesado en lo que estabas comentando y no me ha dicho nada. Lunita, por favor, María Luna, me traes una cosa que le queremos regalar a Arturo. Como me decías que habías jugado al rol pero que últimamente no lo hacías, le has quedado por algo intermedio, que espero que te guste. Esto es un momento patrocinado por Holiday Golf, que es uno de los mayores mayoristas del mundo de material de golf. Y esto es un cinturón de golf, que se puede utilizar en cualquier sitio, muy bonito. De Ofelia T, un fabricante español y con guía de español. Espero que te guste. Pero desde esa industria española hay que ir a acorde contigo. Entonces, bueno, voy a continuar con este tema después, pero era mencionar este asunto que iba muy a colación. A mí me sorprende mucho lo que estoy oyendo, aquí yo creo que también, ¿verdad? Es decir, hubo un gran boom de fotovolta que en su momento se paró, preguntando por qué. A mí ha habido algo que me ha sorprendido mucho, que es que acabas de decir que tenemos gobierno, algo que se está mudando de empresa en todas partes y sorprendente, en esto están funcionando. En el ámbito energético no está funcionando. Yo incluso me atrevería a decir que debemos un gobierno del ámbito energético, que es un gobierno del ámbito energético, que es donde nos corresponde hablar en este momento y tal. Puede ser que también, pero en el ámbito energético es un gobierno además ambicioso y que ha dado tranquilidad al sector, ha dado oportunidades de crecimiento y empresas pequeñas, como nosotros representábamos y también Gabriel, pues han empezado a volver a revitalizarse y han empezado a encontrar inversores, y han empezado a fogearse en proyectos y tal, cuando antes, por decir así, si no permite decirlo, estaba muy oligopolizado el sector, un poco claro, como siempre ocurre con las grandes, y apoyado en alguna medida por las últimas subastas en la documentación anterior, y prácticamente las subastas se han llegado a tres o cuatro grandes, como siempre, pero bueno. Sí, pero bueno, es un sin sentido porque quieres desarrollar un sector, lo que ha sido la industria, lo que buscas es que los pequeños, cuando desarrollábamos temas para casa o para inmunes y tal, no buscábamos apoyar a casa o el burro, lo que buscábamos era apoyar a toda la industria pequeña para que desarrollara cada empleo y tuviéramos una industria de soporte importante, y ese tema, pues la verdad, que creo que nos ha sentido en el conjunto. De todas formas, con este gobierno hay que estar en medida, sobre todo, el que incluso haya un escenario abierto, un escenario claro, un escenario de una cierta proyección de futuro, ¿no?, y de tranquilidad para los inversores, tanto en lo que es la parte de desarrollo y tal, como para las inversores en la parte financiera, puedo decirlo, la razón por la que en el ámbito financiero se empieza a confiar en estos proyectos, por eso está haciendo aquí, pues es una oportunidad, nos ha abierto una visión de confianza y de oportunidad de crecimiento muy importante, y yo creo que lo adicionamos aquí y lo vamos a ver dentro de muy pocos años. Vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una parada. Y ahora escúchenme los consejos, que son estupendos y maravillosos también. Vean los pequeños vídeos de nuestros patrocinadores, que les van a encantar. Volvemos ahora mismo y estoy un poco sorprendido, porque tengo tres cámaras, y esto es nuevo, y no sé para dónde mirar, pero aprenderé. Volvemos. Chao. Y ahora unas imágenes del espacio social Sir Cansoya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo, restaurante, bistro, club, terraza, 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Buenas amigos de Coaching Golf Radio TV, aquí con el amigo, el famoso y renombrado neurólogo panameño Mario Calvit, amante también del Golf Mario. ¿Ves tú Coaching Golf Radio TV aquí en Panamá? Por supuesto, es uno de los programas que más sigo por la gran cantidad de información que nos brinda de manera gratuita para el seguimiento del golf, los datos estadísticos, las novedades, así que es un programa que seguimos con mucha frecuencia. Muchas gracias Mario. Saludos. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caes! ¡Me caes! ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City. Green City Golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf. Con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Aquí estamos, aquí estamos en la segunda parte. Realmente nos han puesto de todo, nos lo hemos comido porque estaba casi todo caliente menos el sushi, que venía en su punto. Y estamos hablando de inversión en fotovoltaica, pero no hemos hablado todavía de cuánto. O sea, se puede, no sé, yo ahora mismo mi hija tiene 50 euros para invertir. No, ¿verdad? No va a conseguir 50 euros una inversión que seguro que es súper rentable además, ¿no? Sí, la verdad que el sector ahora mismo es un sector que durante la época pasada, estos años, es verdad, y hay que reconocerlo, que sobrevivía un poco gracias a las ayudas. Claro. A las ayudas del gobierno. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, hasta que el sector ha despegado, pero de ahí vienen las oportunidades también industriales, ¿no? Esos son los momentos que hay que aprovechar desarrollando tecnología, pero bueno, si no se ha hecho ya estamos donde estamos. Pero es verdad que el sector estaba necesitado porque tecnológicamente todavía había un gap que llegar. Pero ahora mismo, realmente ya estas inversiones son rentables a precios de mercado. Y entonces esto da una gran libertad también al sector y también evita todas las posibles intervenciones de alguna manera que traten de oligopolizar, ¿no? De proteger el mercado. En consecuencia, podemos empezar a hablar de que es un mercado bastante abierto, si no abierto del todo, y en el cual el crecimiento de alguna manera que se ha producido en los precios de la energía por las circunstancias habidas en el mercado, en lo que se refiere a la estructura de generación del propio mercado, que ha hecho levantar el precio, algunas veces más que ligeramente, pues hace que realmente sea un sector que ahora mismo pueda vivir libremente con los precios de la necesidad, sin ayudas. Y ahí esto ha hecho que haya posibilitado el que nuevamente pequeños proyectos, no vamos a decirle 50 euros, pero cercanamente y tal, ¿no? Lo que pueda ser la relación, ¿no? La idea, esos pequeños proyectos y tal, hayan podido volver un poco a tener vida, ¿no? Y en consecuencia puedan volver a desarrollarse. Es necesario lo que, la gracia un poquito del sector, también está en que esos proyectos vayan escalonadamente creciendo, ¿no? Y al ir tú escalonadamente haciendo tus inversiones, etcétera, pues vas multiplicando, ya no la rentabilidad, porque la rentabilidad la conseguir mantener parecida, pero sí un poquito el volumen, por decir así, de ingresos y el volumen de beneficios, ¿no? Y eso es un poco la estrategia de crecimiento. La estrategia de crecimiento para los pequeños inversores, que ya al no depender, vuelvo a decirlo, de ayudas, pues a los precios de mercado pueden tener la tranquilidad de que van a vender su electricidad. ¿Por qué? Porque ya por ley, además, todo lo que es energía renovable, fotovoltaica, eólica, etcétera, y alguna otra, pues prácticamente toda esa energía se adquiere y se vuelca a las redes, ¿no? Y, en consecuencia, ahí sí que hay un compromiso por ley, ¿no?, de quedarse con esa electricidad. Y, por otro lado, la subida del precio de la electricidad en particular, ¿no?, y la estabilidad que generalmente tiene ese precio, ¿no?, en el sentido de los escalones que va superando, pues hace que a futuro pueda haber una rentabilidad relativamente importante en esos proyectos de manera autónoma, ¿eh?, es decir, sin tener que contar con ayudas del gobierno, que me parece que es un paso muy importante. Además, es una rentabilidad, que es una rentabilidad a largo plazo, que son inversiones a 20 años, a 20 años, 15 años, 20 años, aunque es cierto, yo lo diría un poco para animar a la gente, que muchas de las inversiones ahora nuevas, dado los precios de la electricidad que hay ahora mismo, incluso la estructura de precios que cada uno puede prever la que quiera, los financieros siempre prevén estructuras de precios con desplomes, ¿no?, ¿por qué?, porque te van a cobrar las coberturas y tal consiguientes, ¿no?, entonces, pero la gente que estamos ahora, más en las partes de desarrollo, pues sabemos o están jugando fuerte en este tema porque, de hecho, se están creando incluso una cierta burbuja en lo que es la toma de puntos de conexión, ¿no?, la adquisición de puntos de conexión a la red para tratar de copar un poquito lo que es el mercado, ¿no?, que evidentemente eso no tiene beneficios positivos, porque siempre que se cree una burbuja para un mercado no es negativo, suben los precios y de alguna manera no... Entonces, de esta manera, pues, son inversiones que igual ahora mismo en el entorno, yo podría decir, de los 7, 10 años, se pueden amortizar, razonablemente, no hay que esperar a plazos tan largos como había que esperar antes y en 5 años o 7 años, pues, la tienes amortizada, la inversión te dura 20 o 25 años y luego te quedan las máquinas, con lo cual tú puedes seguir vendiendo electricidad a precio de mercado, ¿no?, incluso después de haberla amortizado. O sea, que los periodos de amortización pueden estar entre 5 o 7 años, razonablemente, para pequeños proyectos y luego ya, pues, es venta de energía en el mercado y prácticamente, pues, toda la facturación son ingresos. Los costes son muy limitados porque prácticamente aquí no hay personal. Aquí lo único que hay es costes en materia, sobre todo, de seguros, un poquito el tema de seguridad de las instalaciones, ¿no?, para cubrirlo y algunos costes en temas administrativos y tal y de gestión, fundamentalmente, pero no hay operarios, por decir así, con lo cual un riesgo empresarial importante ahí desaparece. Y luego tampoco hay riesgo cíclico. No es el mercado, como le puede pasar a Zara, ¿no? El mercado chino se nos desploma, ¿no?, y entonces, pues, cae la demanda. Aquí no, aquí lo que cada día hay una producción eléctrica, bien eólica, bien fotovoltaica, etcétera, y prácticamente con sus vaivenes un poquito en lo que es el curso del año, pero en general es relativamente estable. La fotovoltaica, como hemos visto ya en varios proyectos, pues, es todavía más estable, ¿no?, que incluso la eólica, ¿no?, porque es verdad que con el cambio climático, pues, hay algunos cambios en lo que pueda ser el curso de los aires o de los vientos, ¿no?, y de... pero lo que es el... la energía fotovoltaica tiene una estabilidad relativamente muy importante, ¿no?, y en consecuencia tienes una estabilidad de ingresos durante esos años absoluta. Tienes unos costes relativos importantes, muy limitados, pueden estar en torno al 10%, como mucho, de lo que es la facturación anual, ¿no?, en consecuencia, pues, puedes tener unos ratios de rentabilidad relativamente significativos, ¿no?, y en consecuencia parece que debería de haber una gran atracción de la inversión, lo que pasa que hasta ahora, por los temores regulatorios, fundamentalmente, el temor regulatorio y de intervención por parte de los gobiernos, que ahora se ve más limitado porque ya no te ayudan, antes te ayudaban y de repente te quitaron las ayudas o te ayudaban menos o... o te alargaban los años o te cortaban las horas... bueno, diferentes medidas, ¿no? En consecuencia, ahora mismo ya no hay ese sistema regulatorio y, en consecuencia, son inversiones que yo creo que en ese sentido son muy atractivas, ¿no?, ingresos estables, ingresos recurrentes, ¿no?, estabilidad en lo que son esos ingresos, largo a... no menos esos años, ¿no?, en lo que pueda ser esa situación y costes muy limitados. No, yo estaba pensando, además, incluso como abogado del diablo, decir, bueno, puede haber osodecencia de la maquinaria, pero la producción más es seguir siendo la misma, quiero decir, a lo mejor no consigues producir todo lo que produce una maquinaria nueva de de 20 años, nueva, después de 20 años, pero seguirás produciendo, con lo cual no hay ningún problema. Sí, hay un efecto, un coeficiente técnico que nosotros, que se incorpora en los proyectos, un poco de obsolescencia, ¿no?, y de desgaste, de todas maneras que se incorpora, pero bueno, como decía, en la parte de los costes hay unos costes de mantenimiento también estándar, pero son razonables en general, son bastante limitados y, como dices, pues una vez cubierto la amortización del proyecto, pues son unos ingresos muy estables, con lo cual, por eso, las rentabilidades globales del proyecto, si los primeros años es verdad que no existen o no llegan en forma de dividendos prácticamente o de forma intensa al accionista, luego, posteriormente, pues son magníficas inversiones, ¿no?, aparte de que cada vez, oye, dan una señal, lo que es un poquito en este tema del cambio climático, a que ese tipo de energías cada vez van a ser más priorizadas en los mercados y por parte de los agentes, en consecuencia va a haber un decalaje. A eso se aúna también todo el tema del coche eléctrico, le han aparecido las necesidades de electrificación, ¿no?, que la sociedad va a demandar en los próximos años y, como yo digo, incluso para España, que es un país con un sector del automóvil fuerte, que es un sector que va a estar en proceso de electrificación, unido a eso con la digitalización y los desarrollos en temas de digitalización, que son muy importantes en lo que pueda ser la transformación digital de la generación eléctrica, más la oportunidad de nuestros recursos naturales que tenemos, pues a una oportunidad realmente de hacer una gran apuesta por parte de los gobiernos para desarrollar este gran tema del desarrollo electrificado industrial de nuestro país. Volvemos ahora, desde luego que te lo diga un director general, ayuda mucho, un exdirector general, ayuda mucho en confiar en ello. Volvemos ahora, voy a saludar a las tres cálmaras que tanto me quieren y a las cuales amo. No, todavía no lo pillo. Cuídense, volvemos ahora. Y ahora unas imágenes del espacio social Silkan Soya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza... 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, 11.000 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Amigos de Tucán Golf Club en Panamá, aquí con el amigo Alex Navarro, propietario de una empresa turística aquí en Panamá. Alex, cuéntanos. ¿Ves Coaching Golf Radio y TV? Definitivamente. Desde que salió como Instagram y también Twitter, lo he seguido por la calidad de información que nos ofrece de manera gratuita, pero muy eficiente. Gracias, Alex. Amigos de Coaching Golf Radio y TV, los esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Saludos. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiénes voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. DublinGuada.es, en su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando una propiedad aquí, en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21, y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching on Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y por supuesto, a... A Epic Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! A Un nuevo sponsor, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo, para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. Tú siempre nos dices, Gabriel, que a siete años normalmente se duplica la inversión. Sí. Aquí yo creo que puede ser mucho mayor que tres veces a 20 años, ¿no? Bueno, yo creo que es un privilegio tener a Arturo con nosotros, porque es un verdadero experto. Y espero que no sea la última vez, ¿verdad? En las energías renovables, y la verdad es que se nos presenta una oportunidad, porque somos líderes en el mundo en este tema. Ahora está cambiando todo lo que es la estructura de la Comisión Europea, pero que llevaba el tema de la energía era un español, era Cañete, ¿no? Y el objetivo de la Unión Europea es ser totalmente renovable en sus energías en el 2050, ¿no? Y ese es el objetivo, y de los países que están en avanzadilla en la producción de energía renovable es España. Lo curioso ahora es que Angela Merkel ha anunciado nuevas subvenciones para fomentar la energía renovable, pero es que no hace falta esas subvenciones para que ya el negocio sea rentable, porque producir electricidad con la fotovoltaica sale, en ciertos casos, a un precio menor que la producción de la nuclear. Y además hay cliente fijo, ¿no? Tienen que comprártela. Y después lo gracioso de todo esto, como tú bien decías, que la tecnología va avanzando, los paneles son cada vez más eficientes, pero tú puedes producir energía en la terraza de tu casa, tú pones tus paneles, la inclinación es muy importante, pones cuatro soportes y ya tienes ahí tu central, ¿no? Entonces, que hay... Serán más grandes o más pequeños, producirán más o menos, pero seguirán produciendo, ¿no? El coste de desmantelar eso no es lo que es el coste de una central nuclear, que son creo que 150 millones que había visto el otro día para una central española. Entonces, es un negocio rentable por sí solo, porque la producción de energía fotovoltaica, más o menos, el megavatio, es kilovatio, ¿no? Megavatio, sí. Megavatio, está alrededor de... Cinco kilovatios. En las más eficientes, en 14, la media aquí en España creo que está entre 20 y 30, la media en Europa de coste bruto de producción es alrededor de 36 y ya la estamos vendiendo de media en 65, mejor dicho que el margen es muy amplio. Entonces, es un negocio que de por sí, si no quieres tú tratar con el gobierno para garantizar la venta de tu producción energética, de por sí ya es un buen negocio y es donde las grandes eléctricas ahora están entrando, ¿no? Sin contar con esa famosa subvención. Pero sí que es cierto que en España hemos... Hay miedo en invertir en el sector porque en el pasado... Lo contaba Arturo, ¿verdad? El bloqueo que se hubo. Hubo un cambio en la política energética en el gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit y cambió las condiciones de las subvenciones y eso hizo mucho daño de credibilidad al inversor, ¿no? Porque hay unas inversiones muy grandes que contaban con esas subvenciones que al final no se recibieron y mucha gente quebró, grandes empresas y pequeños inversores. Y entonces, pues, y los bancos también sufrieron mucho. Y los fondos europeos que están reclamando. Claro, ahora, claro. Y están ganando, además, los... Pero desde mi punto de vista, ¿no? Como asesor financiero, que lo que estoy buscando son... Yo creo que es importantísimo lo que digas. ...buenas inversiones financieras de tu ahorro, que lo que siempre buscas es una inversión estable en el tiempo, con una rentabilidad alta y con poco riesgo, ¿no? Y lo único que yo me dedico es a controlar el riesgo y bajarlo al mínimo posible. Y eso lo haces diversificando, ¿no? Pero el riesgo, como bien ha explicado Arturo, de las diferentes variables del riesgo, es muy poco, ¿no? Porque por la noche no vas a producir en el fotovoltaico, pero sí con la energía eólica. Esa es una variable de riesgo y dónde puedes tú acumular la electricidad. Pero sí que estás ahora mismo, durante los próximos 10 años, con la capacidad de producir a un precio menor al precio de venta. Entonces, tú ya sabes que tienes tus ingresos garantizados, ¿no? Y entonces son inversiones que, por el margen que hemos visto, pues fácilmente te pueden dar una rentabilidad superior al 10%, dependiendo en el momento en que tú empieces la inversión. Si estás empezando desde cero, ¿no?, con el desarrollador, pues tienes mayores riesgos, ¿no? Hasta que empiece a producir la planta. Pero si te metes un poco a mitad de camino, cuando ya está más o menos todo establecido, tienes todas las autorizaciones, tienes el enganche a la red, pues evidentemente estás entrando en un momento que hay menos riesgo y hay menos retorno. Pero sigue siendo una rentabilidad alta entre el 6 y el 10%. Hay pocas inversiones tan seguras que te extendiendo esas rentabilidades. Entonces, sí que merece la pena tener una inversión también tan estable durante tan largo tiempo en cualquier cartera. Entonces, por eso es que yo creo que es muy atractivo y por eso es que está aquí Arturo, porque creo que es la gran inversión. Pero, ¿con quién hay que hablar si queremos invertir? Eso quería comentar. Un aspecto a lo que ha comentado Gabriel en el tema de, y que yo explicaba antes también, de que no se necesitan subvenciones. Es que también en la parte tecnológica, y lo comentábamos antes, pero además de cámara, ha habido un avance tecnológico tan importante que los costes de inversión por megavatio y tal, por megavatio por acero, por kilovatio, como quieras, han caído 10 veces. Es decir, hace 10 años, en las primeras inversiones que tuvo el primer boom, prácticamente un megavatio costaba 7 millones la inversión. Hoy son 700.000 euros. Pero eso es normal, en las tecnologías así. Entonces, ese desarrollo y tal es lo que ha hecho hoy día que pueda florecer este sector sin ayudas, sin subvenciones. Pero era lo que hablamos. Tú entras ahora a 700.000, vale, a lo mejor dentro de 10 años vale 70.000, pero tú ya has amortizado, sigues ganando, y sigues ganando, y sigues ganando con la misma. Es lo interesante lo que decíamos. Decíamos, si se amortiza relativamente rápido, en un curso de 5 o 7 años, son periodos de amortización, pues entonces ya te permite sobrevivir razonablemente, porque ya no tienes... Son 13 años o más. Ni con recursos ajenos y tal. Que solo es invertir y meter en la hucha, ¿no? ¿Dónde está el riesgo, un poco, por ir a lo que comentaba Gabriel, de estas inversiones? Sobre todo está en la parte de desarrollo. La parte de desarrollo es, por eso hacía una buena recomendación, que era entrar en las inversiones, no en la parte de desarrollo inicial, sino en una parte un poco ya más avanzada. Claro. Lo que se suele llamar cerca del ready to build, ¿no? De cuando está cercano ya a entrar en la fase de construcción. Porque esas fases muchas veces tienen muchas etapas, ¿no? Hay diversos temas relacionados con las autorizaciones y hay dos temas importantes, que son los temas de los terrenos, fundamentalmente, y los temas del acceso a la conexión, que siguen regulados. Entonces, el acceso y la conexión son muy importantes. Una cosa es el acceso, es decir, el poder conectarte a la red sin afectar a la calidad y la seguridad de la red, que te la den, y luego el punto de conexión, que es donde te puedes conectar, con lo cual las distancias, etcétera, también juegan. Entonces, esos aspectos son fundamentales, no los terrenos y el acceso y el punto de conexión. Pero una vez pasada esa etapa, luego tienes que entrar en la etapa de las autorizaciones. En la etapa de las autorizaciones, pues, hay autorizaciones que algunas veces se están poniendo cada vez más difíciles, y es cierto así, los temas medioambientales, ¿no? Sobre todo la autorización del estado medioambiental. Claro, claro, sí, siempre. De protección, esas cada vez se están haciendo, son cada vez más severas, se piden cada vez, no es que establezcan dificultades, pero cada vez hay más rigor en las mismas, y en consecuencia, pues, muchas veces acaba ocurriendo que el lugar que tienes ya con acceso y conexión, y que son terrenos, etcétera, pues, al final puedes no construir lo que tú querías construir, y en consecuencia, el proyecto se te puede ver relativamente, puede perder. Entonces, esa parte de autorizaciones hay que saberla manejar bien, son temas muy administrativos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues, es un mundo que hay que moverse con una cierta habilidad para saber cómo resolver, porque luego casi todas las cosas se pueden resolver, pero hay que saber manejarlas. Y eso crea también un cierto riesgo, con lo cual alarga mucho los tiempos para que un proyecto se pueda colocar en una situación del ready to build o en una fase avanzada, ¿no? Y eso, pues, muchas veces puede desalentar a los primeros inversores pensando que esto pueda ser una cosa rápida. Pero, en todos los casos, antes de que, creo que vamos a terminar, lo que está haciendo... No, te queda una parte todavía, ¿eh? Una parte, pero esta parte, Arias Callete, ¿no?, el comisario europeo, lo que ha tratado es de liberalizar completamente el sector, evitar, ¿no?, que la administración tenga tanto que ver en lo que es el proceso de apertura de este tipo de negocio, ¿no?, de que por cualquier tema administrativo pase el tiempo y tengas que... y ese coste de esperar lo tengas que asumir, pues, lo mejor es que lo que dicen es que entre menos entre el gobierno y la administración en estos temas es lo mejor, ¿no? Entonces, la tendencia es de promover el sector, ¿no?, las renovables, que la administración, evidentemente, por temas ecológicos, pues, sí que tenga cierta capacidad de autorizar las plantas dependiendo de dónde se sitúan, pero que, de resto, promover que los usuarios pequeños y grandes inviertan en el sector, puesto que no es beneficia a todos. Yo puedo hacer una siguiente parte, que hasta aquí hemos llegado de abogado del diablo, pero además, de los malos, de los muy malos, ¿os parece? Sí. Venga, pues vamos a ello. Al final va a salir bien, ¿eh? Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho, pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesas y sillas punto es, visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen Internet, que les viralicen Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coaching Gold, Radio y Televisión, Televisión Gold, Radio TV Gold y no olvidéis Científica Española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Telefono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. ¿Quieren jugar en Burgos? A 5 minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, gol Río Cerezo. RíoCerezogolf.com Les va a sorprender. Sede del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19, espectacular. Visítenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, ríocerezogolf.com Última parte. ¿Cómo puede definir la política en todo esto? ¿Puede producir un parón en el que tu inversión, Gabriel hablaba de ello, muy técnico, todavía hay que decirlo. Yo soy más el que habla más llano. ¿La política puede parar en esta situación? ¿Cierto? Bueno, pues... ¿Cierto que se tira? Ah, sí, sí. Está siendo brava por tres cámaras al mismo tiempo. Como decía antes, yo creo que la tecnología y un poco el movimiento global, social, del mundo, en esencia, no hacia lo que es luchar contra el cambio climático, ya son fuerzas que prácticamente ya la Comisión Europea, en particular, no, pues prácticamente van a impedir, o impiden ya prácticamente que el gobierno vuelva a tener trazas de controlar en el campo. Pero sí que es cierto que en países muy dependientes de la política o de su política, España, no vamos a llegar, pues relativamente bastante dependiente la parte pública de nuestra economía, pues sigue siendo bastante importante, pues entonces puede existir esa negarca, ¿no? Y de hecho, hasta hace bien poco, nosotros, lo digo, con Gabriel trabajando un poco juntos, incluso en enero de este año detectábamos el miedo al cambio regulatorio de manera intensa. Y eso es que las cosas se iban cambiando, ¿no? Pero, pero como decía antes, yo creo que básicamente el avance tecnológico que nos ha colocado ya fuera del tema de la cobertura con ayudas, ya estamos libres en el mercado, y al mismo tiempo la necesidad de cumplir objetivos en el ámbito, fundamentalmente, europeo, de luchar contra el cambio climático, como a través del avance de las renovables, pues hace que sea un sector que sea realmente difícil, difícil de hacer. Hay algo en la parte pública que da un poco el tema de las autorizaciones, sobre todo en el ámbito medioambiental, que es un poco más delicado, pero también son medioambientales, de consecuencia, bueno, pues hay que cumplimentarlas, y luego está el tema del acceso y los puntos de conexión, que es donde, de alguna manera, bueno, en la búsqueda un poquito de lo que sea la mayor calidad de seguridad para lo que sea el servicio, pues se tratará de cumplir y que haya un reparto razonable. Pero en general, para los proyectos en sí mismo, ahora mismo, no hay ningún tipo de riesgo renovatorio. El mayor riesgo que uno afrontaría, como decía antes, pues puede ser un poco la agonición del precio de la energía, si va a subir más rápido, más lento, o incluso en el ámbito financiero, de hecho se venden coberturas por si el precio de la energía va a bajar, ¿no? Es bueno, ¿no? ¿Eh? Sí, podría ser bueno, pero la señal de que los precios de la energía suben también han sido siempre signos de desarrollo, de crecimiento de la humanidad y tal, en la serie seculares y tal, los grandes momentos y los grandes impactos de desarrollo. Y ahora mismo, con el tema de la electrificación multiplicada para multitud de sectores, el sistema de digitalización, etc., pues, va a explicar bastante, o sea, el tema de sustitución de las fuentes de información, que decíamos antes, pues va a explicar bastante el que el sector está subiendo sus precios y de alguna manera también a través de las renovables va a conseguir razionalmente estabilizarlo. Esta nueva presidenta del FMI, Cristalina, tú hablabas, ha sido Cristalina, el apellido no me acuerdo, pero Cristalina con K, y decía que el 90% de los países el año que viene, ha salido en Arabia C y en todos los periódicos, van a tener una recesión importante. Bueno, lo que hablabas... ¿Por qué dicen estas cosas, eh? La verdad es que sorprende la capacidad de decir estas brutalidades al final de año. Yo lo he escuchado, ¿no?, por lo menos es lo que lees otra vez, y lo que ha dicho que, de igual forma que hace Ayúmedio II, había un crecimiento económico sincronizado en el mundo. Es un matiz. Ahora estamos en el lado opuesto, que hay un decrecimiento sincronizado de las economías en el mundo. Pero una cosa es que desaceleremos, pero Arturo es especialista de estos temas más que yo, y otra cosa es que tenemos una recesión. Hablar de... Vamos a ver, las economías son cíclicas y siempre hay recesiones. Hay recesiones como la que vimos hace 9 o 10 años, que se repiten cada 50 o 70 años porque son dramáticas, porque fue una recesión tan importante. Fue una... casi una... casi se quiebra todo el sistema financiero en el mundo. No voy a traer detalles. Y en los años 20, pues es lo mismo. Entonces, que pueda pasar eso, ahora que está todo muy controlado, es imposible. Pero que estamos viendo una desaceleración, tal vez por culpa de la guerra comercial, que es el mayor causante, es probable. Pero ya todos los bancos centrales han tomado medidas para que, digamos, que este pequeño toma de respiro, de las que estamos viviendo, sea lo más leve posible y ya estar tomando medidas para reemplazar la economía. Sí, yo diría, en ese sentido, que me parece interesante, que sobre todo hay dos grandes factores que ya han explicado los procesos de crecimiento cíclicos mundiales, que son el auge de las expectativas, cuando las expectativas empresariales son positivas y, por otro lado, la coordinación de las políticas de los países. En Europa eso se vive más que en México. Cuando se coordinan bien y cuando al mismo tiempo esa coordinación genera unas expectativas, las economías se sostienen y se aceleran. Y ahora mismo es verdad que con el tema americano va planteando tantas dificultades, muchas veces lo vamos a ver más porque ahora nos movemos hacia las elecciones americanas después del año. Con lo cual se nos va a multiplicar entonces en una búsqueda un poquito caótica, yo diría, de lo que puedan ser el reforzar sus electorados, pues en un país tan importante como Estados Unidos nos podemos ver con una situación bastante conflictiva que no ayuda ni a la coordinación de las políticas internacionales, en los ámbitos comerciales, de equilibrio de las políticas buletarias y fiscales, que es un tema que Europa lo ha hecho generalmente, bastante razonablemente. Y al mismo tiempo unas expectativas empresariales que no van a tener el futuro, que no van a tener el futuro mucho más oscuro, en realidad que lo que lo pueden tener los de la renovable en estos momentos. Pero en todos casos, hablando de crisis, ¿cuál es el sector donde todo el mundo invierte cuando estamos en crisis? Entonces, aquellos empresas que ofrecen servicios que necesitas en el día. Y uno de los inicios clásicos donde todo el mundo invierte es la telefonía y la energía. Entonces, si estás preocupado de llegar al futuro y quieres una inversión defensiva, segura, porque todo el mundo necesitamos consumir energía, pues es el sector. Yo tengo una excelente relación con un director de la compañía de seguros de crédito y con otro también, hay dos principalmente en las minteras, no os voy a mencionarlas, y llevan dándome el coñazo con el tema de la crisis desde enero del año pasado. Curioso, ¿eh? Si deben tener unos analistas estupendos y además deben hacer unas cábalas brutales. También es verdad que ellos dos jugaban conmigo al golf hace muchos años y hablaban que ellos mismos iban a acabar, pero no se asusten, iban a acabar como los directivos de las multinacionales americanas poniendo hamburguesas en hamburgueserías porque no nos iban a llegar a las personas. De esto tenemos que hablar otro día porque realmente estamos mal de la cabeza. Piensa en un futuro tan negativo que no puede existir. Bueno, se compra, ¿no? Se compra esas visiones, ¿no? Como decía Arturo, lo importante es evitar las burbujas y los excesos. Hace nueve años hubo un exceso en las hipotecas con alto riesgo y hoy burbuja no hay. Había un poco de burbuja en el sector tecnológico biotecnológico en Estados Unidos hace como dos años, pero ahora no hay excesos. Tal vez hay mucho interés en el sector de las renovables y con estos tipos de interés tan bajos pues poco puedes hacer. Las cosas pueden ir o mucho mejor pero no mucho más o un pelín peor pero que veamos en este entorno deflacionista y con tipos de interés tan bajos y con una... además que estamos creciendo que tampoco es tan malo pues vamos bastante bien. Ahí están. Señores, hagan caso a Gabriel también en Honduras pero básicamente a Gabriel que viene todas las semanas y estoy seguro que subhabital va a tener una evolución magnífica y estupenda y no van a depender de las hamburguesas ni de la pensión ni de nada. La semana que viene vamos a intentar traer una persona distinta. para que piense con setenta o setenta y tantos años qué invertir. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en ese momento? Ah, sí, después hemos venido. Yo creo que puede ser eso una idea. Arturo, de verdad, ha sido un placer. Acompáñanos, ¿verdad? es un amigo tuyo personal de muchos años atrás. Yo creo que debería acompañarnos porque nos da luces en toda la historia que contamos junto contigo, ¿no? Yo creo que merece la pena. Yo pongo las sombras pero esta es otra historia de estar aquí. Gracias por ver. Gabriel, nos vemos la semana que viene. Muy bien, encantado. Señoras, señores, volvemos y yo mañana y estos señores cuando quieran y Gabriel la semana que viene. Chao. Bienvenidos, bienvenidos a vamos a empezar otra vez que me he quedado clavado y así tenemos una toma falsa. No, 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 empezamos desde ahí. Sí, venga. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching con Radio y Televisión no puedo seguirte. Muchas tardes. Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión 5 5 Gracias.